Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 10 de termodinámica. En esta clase vamos a resolver algunos ejercicios relacionados con el cálculo del pH. Solo que esta ocasión vamos a considerar únicamente ácidos y bases fuertes. Bueno, pues para ello vamos a iniciar con el inciso A. Ahora, nos piden calcular, dicen, el pH de una solución 0.028 molar de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, como bien vimos, es una base fuerte. Si quisiéramos expresar su constante termodinámica, sería mucho mayor a 1. Es decir, se trata de que presenta una alta disociación. Entonces, si nosotros escribiéramos hidróxido de sodio, cuando se disocié esto, nos quedaría N acuoso más OH acuoso. Por lo tanto, si al inicio, podemos colocar acá en un inicio, tenemos 0.028 molar. No tenemos sodio, no tenemos OH en un inicio. Cuando justo vamos a agregar el hidróxido de sodio. Cuando ya reacciona o se disocia, le vamos a llamar. Pues bueno, aquí lo que hacemos es que decimos se forma X y se forma X. Y en este caso, quedaría 0.028 menos X. O bueno, lo que podemos hacer es que esto es X. Acuérdate que esto es por el coeficiente estequiométrico 1 y 1, por eso es X. Entonces, finalmente, o en el equilibrio, podemos decir que aquí queda 0.028 menos X. Aquí va a quedar X y aquí X. Si nosotros consideramos que es una base fuerte, es decir, que prácticamente todo se disocia, entonces no debe haber en el equilibrio, ya no debe haber hidróxido de sodio, que es decir, 0.028 menos X en el equilibrio es aproximadamente 0. Por lo tanto, X es 0.028 molar. Entonces, la concentración de OH es la concentración de sodio y la concentración de hidróxido de sodio, pues quedaría así. Entonces, vamos a notar concentración de sodio acuoso, entonces sería X y sería igual a 0.028 molar. La concentración de H más sería entonces, bueno, aquí sería OH, hay que corregir porque es una base, sería también X y sería 0.028 molar, ¿sí? Solo porque se trata de una base fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que puedo calcular primero es POH, ¿verdad? Menos logaritmo de la concentración de OHs. Y aquí me quedaría menos logaritmo de 0.028 molar. Y bueno, ese resultado nos queda lo siguiente, 1.55. Y tú conoces que el POH más pH es igual a 14 a 25 grados centígrados. Entonces, el pH sería 14 menos... POH sería 14 menos 1.55. Y esto nos queda 12.45. Entonces, como tú puedes notar, esto es el pH de esa solución. Sabes que se trata de una base, por lo tanto, el pH es mayor a 7, ¿no? Y en este caso, pues nos dio 12.45. Ese mismo inciso, ahora vamos con el inciso B, o bueno, nos dice 0.01 de hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, ¿sí? También es una base fuerte, ¿sí? Sabemos entonces que KB, su constante de equilibrio, es muy grande. Y por lo tanto, se disocia en su totalidad. Entonces, al inicio, aquí tenemos CAOH y aquí me va a quedar CA2 más acuoso, más 2OH menos acuoso. Y bueno, entonces, como les dije al inicio, nos dice que tenemos punto 0.11. Entonces, aquí sería punto 0.11 molar. Al inicio no tenemos esto, no tenemos eso. Ahora hay que decir que se disocia de una base, pues se disocia aquí, menos X, aquí X y aquí 2X, ¿de acuerdo? En el equilibrio, ¿cuánto vamos a encontrar? En el equilibrio sería punto 0.11 menos X, aquí pues queda X y aquí 2X. Por tratarse de una base fuerte, ¿sí? En el equilibrio ya no deberíamos tener hidróxido de calcio como especie, sino más bien todo totalmente disociado en OHs y en calcios. Entonces, sabemos que punto 0.11 menos X es aproximadamente 0. Por lo tanto, X es punto 0.11 molar. Si hacemos eso, entonces, ¿qué quiere decir? Que calcio 2 más su concentración, pues va a ser igual a X igual a punto 0.11 molar. Y la concentración de OHs, pues va a ser 2X igual a 2 por punto 0.11 molar. Es decir, punto 0.22 molar. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora sí, pH sería menos logaritmo de OH menos, que aquí sería POH. Y POH nos quedaría menos logaritmo de 0.022 molar. POH, entonces, nos quedaría logaritmo de 0.022 molar, 1.65. Entonces, el pH es 14 menos POH a 25 grados centígrados. Sería 14 menos 1.65. Entonces, nos quedaría 12.34. ¿Sí? Entonces, aquí nos quedaría punto 0.11. Ah, bueno. Entonces, aquí hubo un error. Es que dice que es punto 0.11. Entonces, aquí me equivoqué. Bueno, lo podemos dejar así, pero si tú lo corriges, punto 0.011. Entonces, en realidad sería punto 0.022 logaritmo. Y nos quedaría 2.65, 14 menos 2.65, 11.34. Es decir, es un orden de magnitud más. Fíjate aquí, yo me equivoqué, hace falta un 0. Con ese 0, nos va a dar una unidad menos de pH. Nos quedaría 11, 11.34, como lo indica la respuesta. Pero bueno, ahí lo revisa. O simplemente le borramos aquí, punto 0.11. Y entonces, esto es 12.34. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es con las bases. Ahora vamos a ver qué pasa con este ácido. En el inciso B, nos dice que tenemos punto 0.40 de ácido perclórico. De HClO4, punto 0.40 molar. ¿Sí? Punto 0.40 molar. Y bueno, pues para ello, el ácido perclórico es un ácido altamente fuerte. Por lo tanto, esto cuando se disocie, va a ser H más acuoso más clorato menos. Perclorato. Y bueno, pues esto entonces, así como lo hacemos al inicio, pues vamos a tener punto 0.40. Aquí no tenemos 0, 0. Lo que se disocia, pues va a ser aquí menos X, X, X. En el equilibrio, pues sería punto 0.40 menos X, X con X. Como es un ácido fuerte, sabemos que la constante de acidez es mucho mayor que 1 y por lo tanto, punto 0.40 menos X es aproximadamente 0. Lo que quiere decir que ya no tengo el ácido en forma de ácido perclórico, sino en forma de protones y yon perclorato. Entonces, X es punto 0.40 molar. Y bueno, entonces el pH aquí es directo. ¿Por qué? Porque H más va a ser igual a X menos logaritmo de H más. Y me va a quedar menos logaritmo de punto 0.40 molar. Y esto nos queda logaritmo de punto 0.40 molar. 1.397. Y como puedes notar, pues es un ácido, un ácido fuerte. A esa concentración nos da un pH, pues relativamente ácido, muy ácido, alrededor de 1.4. Y bueno, ahora vamos con un ácido que es algo muy importante, que es un ácido diprótico. Es el ácido, el ácido sulfúrico. Y bueno, pues vamos a tomar en cuenta para ello lo siguiente. Tenemos el ácido sulfúrico. Y esto es muy importante. ¿Sí? El ácido sulfúrico se disocia primero en esta especie. ¿Sí? Aquí hay una constante de acidez 1. Posteriormente, esta parte aquí se disocia H más, más sulfato. Y esto tiene una constante de acidez 2. Lo que sabemos, y podemos hacer una aproximación, que si nosotros sumáramos estas dos constantes de equilibrio, K1 es mucho mayor que 1. Pero esto sí tiene un valor. Tiene un valor aproximadamente de 1.12 por 10 a la menos 2. Entonces, la primera disociación se dice que es completa, pero la segunda no lo es. Por el momento, lo que vamos a hacer es que vamos a considerar que el ácido sulfúrico se desarrolla de la siguiente manera. ¿Sí? Y aquí tenemos un K3, que es Ka1 por Ka2. Y vamos a considerar que A3 es mucho mayor que 1, solo como una aproximación. Entonces, al inicio, tenemos 0.07 molar, no tenemos protones, no tenemos sulfatos, se disocia. Y aquí sabemos que es menos X, 2X y X. En el equilibrio, sería 0.07 menos X, 0.07 menos X, 2X y X. Y ya sabemos que 0.007 menos X va a tender a 0. Si consideramos que es un ácido, un ácido fuerte. Por lo tanto, X es 0.070 molar. Y la concentración de H+, entonces es 2X o 2 por 0.07 molar. ¿Cuánto nos queda aquí esto? 2 por 0.07 molar. 0.007 molar. 0.014. Y entonces el pH de esta solución es menos el logaritmo de la concentración de H+, menos logaritmo de 0.014 molar. Y el pH entonces de esto nos queda, un punto, 1.85. Aproximadamente. Quiero hacer hincapié aquí, que solo por esta ocasión hicimos esta aproximación. La pregunta será, ¿esta aproximación será correcta? La respuesta es no. No es correcto. Pero nos acerca a un valor rápidamente. Vamos a ver más adelante en la clase 11 o 12 o 13, vamos a ver que esto lo tenemos que resolver haciendo uso de esta constante de equilibrio. Y el resultado real es aproximadamente 1.97. Que cuando se mide de manera experimental, coincide con este dato. Pero eso lo vamos a ver más detalladamente, haciendo uso de expresiones de constantes de equilibrio. Por el momento, cuando la solución sea baja, o sea, sea de concentración baja, por ejemplo, aquí 0.07 molar, o una milésima de molar, el hacer este tipo de consideraciones no está mal. Nos ayuda a acercarnos de manera importante al valor, al valor correcto de pH. Pero te digo, solo es una aproximación. Si hablamos de concentraciones de 0.05, de 0.1 molar, el resultado va a ser totalmente diferente. Y es ahí donde vamos a utilizar las constantes de acidez. para ácidos que tienen más de un protón, o para ácidos que tengan un protón, pero sean ácidos y bases débiles. ¿Cómo lo vamos a ver? En la siguiente clase. Pues bueno, con esto terminamos. Espero te haya gustado este cálculo de pH. Si tienes alguna duda, por favor, coméntalo aquí en el canal. Y por favor, suscríbete y compártelo con personas que consideras que les va a ser útil este tipo de información. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.